Buenas tardes, es un gusto abrir este espacio de encuentro entre dos institutos de la Argentina con la excusa de encontrarnos a recorrer la presentación de un libro y luego sea motivo de disparador también de preguntas y debates y de recorridos en un tema que nos convoca que es el de las desigualdades sociales en la Argentina. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar el libro de la grieta a las brechas, pistas para estudiar las desigualdades en nuestra sociedad. Sociedades Contemporáneas, cuyos autores y autoras son Alicia Gutiérrez, Héctor Mancilla, Gonzalo Azusa y contamos con la coordinación de este espacio y que también realizarán comentarios sobre la publicación con Juan Duquem y Joaquín Perrén del IPEX. Así que bueno, abrimos este momento de presentación del libro con Juan y Joaquín. Muchas gracias por sumarse y bueno, tenemos también como siempre la transmisión por el Facebook en vivo del IPEX, así que por allí también pueden transmitir comentarios y preguntas a los autores y comentaristas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un gusto para mí y para todos quienes estamos presentes hacer esta presentación del libro de la grieta a las brechas, pistas para estudiar las desigualdades en nuestras sociedades contemporáneas que salió a finales del 2021 por EDUIN. Tenemos acá a las y los autores, así que voy a hacer una breve reseña curricular de los y las autoras del libro. La doctora Alicia Gutiérrez es doctora en Sociología y doctora en Antropología, investigadora principal del CONICET y directora del Instituto de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora titular regular de Sociología, ha publicado numerosos libros y artículos, entre los que se destacan Pobre como siempre, estrategias de reproducción social en la pobreza y un clásico total de la sociología argentina que es Las prácticas sociales, una introducción a Pierre Bourdieu que ha sido editado en muchas oportunidades en EDUIN y en España también. También nos acompaña Héctor Mancilla, que es doctor en Ciencias Sociales por la UBA, mágister en Ciencias Sociales y especialista en diseño de encuestas de análisis de datos, así como licenciado en Comunicación, profesor titular de Metodología de la Investigación Social 2 de la Facultad de Ciencias Sociales y profesor asociado de análisis de la Comunicación Social 2 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, publicó nuevos consumos culturales, tecnologías y bienes simpólicos, aportes teóricos y metodológicos, también por EDUIN. Y por último, pero no menos importante, de los autores, el doctor Gonzalo Azusa, que es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional de Córdoba, investigador de Instituto de Humanidades y profesor titular de la Facultad de Artes, también de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente investiga sobre desigualdades sociales y su dimensión simbólica, la legitimación, tolerancia y resistencia a la desigualdad. Bueno, después de estas breves palabras de presentación, le voy a dar la voz al doctor Joaquín Perren, que va a ser una primera entrada a este libro fantástico que aquí estamos presentando. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de dar cuenta de las numerosas fortalezas que posee el libro que hoy Alicia, Héctor y Gonzalo presentan, me gustaría celebrar este encuentro. Un encuentro que sí mismo es una declaración de principios sobre cómo deberían ser las ciencias sociales en el siglo XXI. O más que para el siglo XXI, para lo que queda de esta centuria que está transitando en su vigésimo segundo año. En primer lugar, me pone muy feliz que podamos reunirnos un viernes a la tarde para discutir una problemática de enorme relevancia, como es la producción de la desigualdad. Problemática que, pese a tener un alcance mundial, posee anclajes territoriales sobre los que debemos producir conocimientos y sobre los cuales tenemos que hacer un esfuerzo por sensibilizar sobre sus efectos. Y es precisamente esta productividad social lo que me lleva a ponderar un segundo elemento que hace a la esencia de este encuentro. En tanto, temática compleja, llena de controversias, diría Gabriel Kessler, el estudio de la desigualdad nos obliga a pensar en términos interdisciplinarios, transdisciplinarios, o para decirlo de un modo provocador, indisciplinados. Por eso me llena de felicidad que podamos compartir un mismo panel sociólogos, antropólogos, historiadores, todos con el objetivo de construir, o al menos pensar, explicaciones robustas sobre el funcionamiento social. Estas ecologías de saberes, estos diálogos epistémicos, son el único camino para romper esos compartimentos estancos que las ciencias sociales supieron edificar a lo largo del siglo XX, ya sea para validar carreras que estaban dando sus primeros pasos, o bien para delinear campos profesionales donde no había absolutamente nada. Pero lo que más celebro es que podamos reunirnos siguiendo un criterio federal, que podamos descentrar el estudio de la desigualdad, no solo para completar cuadros que por lo general confunden la parte con el todo, de la famosísima problemática de las inédocas, sino sobre todo para hacer, desde el margen, o desde los márgenes, aportaciones que son mucho más que una nota de color. Que usemos estos espacios para calibrar agendas entre institutos, como los nuestros, que tienen proyectos institucionales, cuyo sello de agua es el estudio de la desigualdad, y que nos interesa analizarla en términos situados. Esto que Alicia y sus compañeros dejan claro en la introducción de su obra, de no estudiar sobre, cayendo en un poco fecundo localismo, sino estudiar él, propiciando estudios que sean a la vez localizados y deslocalizados. Localizados porque aterrizan en determinadas coordenadas temporales y espaciales, pero cuyas preguntas, instrumentos y conclusiones las exceden holgadamente. Y vaya si el libro que hoy presentamos no es deslocalizado en ese sentido. Dicho esto, y agradeciendo a Alicia por habilitar este canal de diálogo, que espero sea el primero de muchos, me gustaría sumergirme en el contenido de la obra. Y la primera advertencia que tengo que hacer es que no voy a presentar un libro, sino tres, perfectamente entrelazados, una especie de viaje con tres estaciones, distintas en su concepción, pero absolutamente necesarias en este relato. El primero de esos libros podríamos pensarlo como un volumen de neto corte teórico. Como historiador diría, un volumen de neto corte historiográfico. Un formidable estado de la cuestión en torno a un concepto clave de las ciencias sociales, más allá de que no esté viviendo su mejor momento, la idea de clase. No quiero aburrirlos con temas que van a ver en el primer capítulo de la obra, pero me interesa poner en valor una decisión que impregna el conjunto del libro. Alicia, Héctor y Gonzalo son valientes porque a contrapelo de una tendencia que pluraliza las desigualdades, ellos concentran su atención en las desigualdades de clase. Se resisten a abandonar esta idea como una categoría sintética de la estructuración social y lo bien que hacen. Pero esta valentía no implica caer en dogmatismos, sino más bien todo lo contrario. Ellos tratan en todo momento de alejarse de esa mirada que tienen a las clases como sustancias dadas, como a priori, al Althusser, si me permiten, el antiquismo. Y en su lugar nos proponen una mirada a todas luces diferente, mucho más potente y atractiva. Una que imagina a las clases como una construcción y no como un dato impuesto. Una que las imagina en términos multidimensionales y no desde una óptica económica o economicista. Una que las imagina en términos relacionales y no como una sumatoria de estudios por arriba y por debajo. Algo bastante habitual en los tiempos en que vivimos. Y es precisamente este posicionamiento basal, ontológico diría, lo que lleva a Alicia, Héctor y Gonzalo a sentirse tributarios de la tradición inaugurada por Pierre Bourdieu. Y es alrededor de este imprescindible de las ciencias sociales, donde el libro adquiere un auténtico espesor conceptual. Alicia y sus compañeros escapan en todo momento de la burgata. Y en su lugar nos proporcionan una completa arqueología del pensamiento económico de Bourdieu y por su intermedio de sus principales decisiones teóricas. Y para ello toman distancia de una moda muy propia de los 2000, que obligaba a todo proyecto de ciencias sociales a tener su cuota Bourdieu. A tener que agregar, independientemente del tema o de la disciplina, alguna referencia a nociones como las de campo, capital simbólico o hábitos. En lugar de ese marco teórico llave en manos, Alicia, Héctor y Gonzalo nos proponen pensar estas categorías a partir de un problema que atraviesa la sociología desde su propio génesis. Aquel que se refiere a la reproducción social. Esto de saber a ciencia cierta, a la E.P. Thompson, cómo se constituyen las clases sociales y cómo en ese proceso resulta crucial prestar atención a las relaciones objetivas que se dan en un determinado espacio social, a la distribución desigual de distintos tipos de capitales, económico, cultural y social. Pero también a las relaciones simbólicas que las clases o los hogares pertenecientes a las clases establecen entre sí. De esos sentidos vividos que impregnan las prácticas, de esos modos en que las personas tramitan su posición social, de esos relatos que son actos enclazables, pertenecen a una determinada clase, pero también son actos de enclazamiento, permiten demarcar las distintas clases que hacen al paisaje social. Lo interesante de esta mirada, y allí radica un punto alto de este libro, es la forma en que los autores logran una sinazis perfecta entre la faceta objetiva y subjetiva de la desigualdad. Esto de ser, pero también ser percibido, como tal, tal como nos enseñaba Bourdieu, y como esa lucha por la clasificación es inseparable de la lucha distributiva. Como la puja identitaria es parte de la puja distributiva. Como desde la construcción de un nosotros, sin un ello, algo que está brillantemente reconstruido en el último capítulo de la obra, de la cual seguramente Juan va a hacer algunos comentarios. Se estructuran estrategias que buscan mejorar la situación relativa de las clases, o de los hogares pertenecientes a determinadas clases, dentro de un determinado espacio social, dentro de esa red de redes a la que, por comodidad, llamamos sociedad. Podría seguir horas hablando de las virtudes de este primer volumen del libro, de este volumen teórico sobre la desigualdad. Pero prefiero destinar algunos minutos al libro que más me interpeló como lector y como cultor de los métodos cuantitativos. Un libro que no tiene la apariencia estilizada propia de quienes vienen trabajando burdías y décadas, sino que asume un formato mucho más artesanal, mucho más rugoso, pero no por ello menos potente. Un volumen metodológico que plantea una pregunta muy sencilla de formular, aunque muy compleja de resolver. ¿Cómo operacionalizar un estudio sobre la desigualdad inspirado en los aportes de Burdier? O para decirlo en términos más sencillos, ¿cómo hacer que el espacio social deje de ser un hermosísimo constructo teórico para volverse una realidad empírica? Y para responder a estos interrogantes, Alicia, Héctor y Gonzalo, nos dejan pasar a la cocina de su investigación. A ese taller, donde nos ponen al tanto de las dificultades que tuvieron que enfrentar para reconstruir la estructura de la desigualdad en tierras cordobesas. Dificultades que tienen que ver con los materiales utilizados, la fuente, diría, como historiador, la unidad de análisis y sobre todo los indicadores a partir de los cuales dan un carisma multidimensional a su enfoque. Y para cada uno de estos obstáculos, Alicia, Héctor y Gonzalo nos ofrecen una salida ingeniosa y cuidadosamente fundamentada. Para los materiales defienden la encuesta permanente de hogares como una vía privilegiada para reconstruir el espacio social cordobés. Para la unidad de análisis eligen la familia, los hogares, en tanto sujeto colectivo, espacio de estrategias y locus mismo de la reproducción social. Y para los indicadores nos ofrecen una exquisita selección de variables que le permiten, perdón, reponer cada uno de los capitales imaginados por Muriel. Con sabido capital económico, pero también el educativo y el cultural. Pero es en la técnica utilizada para procesar esta gigantesca masa de recursos donde el libro, entiendo, alcanza el estatuto de nuevo clásico. Si no a nivel continental, seguro, seguro a nivel nacional. En lugar de achatar la evidencia por medio de análisis bivariado, correlacionales, o de ordenarla a partir de índices sintéticos, algo que hacemos mucho aquí en la Patagonia, nos ofrecen un camino alternativo. Uno que hace foco en el análisis de correspondencias múltiples, una técnica de análisis multivariado, que permite ver los vínculos que se establecen entre los indicadores en su estructura de relación, pero también nos brinda una receta fácilmente replicable para aproximarnos a las complejas tramas de la desigualdad. Una apuesta muchas veces formulada, hay libros que llevan ese nombre, hay congresos que llevan ese nombre, pero pocas veces operacionalizada con tanta solvencia. Es precisamente este segundo libro la base donde se sostiene el tercero, que tiene características empíricas, y de lo cual solamente voy a levantar dos aspectos. Por una cuestión de economía de tiempo, y además para no pisarme con Juan. El primero de ellos, y quizás el más significativo, se refiere a la forma en que Alicia, Héctor y Gonzalo propician el pasaje desde el sistema de relaciones que configura el espacio social cordobés, esa trama de indicadores, a la construcción de las clases que podemos recortar en ese espacio social. El pasaje desde los indicadores a las clases. Y no lo hacen de manera predefinida, sino a partir de los propios datos. Esforzándose por encontrar el mayor grado de homogeneidad entre los hogares de una misma clase social, y el mayor grado de heterogeneidad con respecto a esos hogares, con respecto a los de las otras clases. Así emergen del papel, usando las palabras de los autores y del propio Bourdieu, cuatro clases, en cada una de las cuales tiene un conjunto de variables arremolinadas a su alrededor. Voy a ser muy sintético en esto. Si el precariado se distingue por una baja dotación de capitales, desde bajo nivel de instrucción, a informalidad laboral, y hacinamiento, la élite presenta una notable acumulación económica reflejada en altos ingresos y la propiedad de los medios de producción, pero también credenciales profesionales y una amplia cartera de activos sociales. Y entre ambos extremos, esto es lo interesante de los análisis sutiles como el de los compañeros, una clase trabajadora que en el caso cordobés está asociada al sector secundario que cuenta con un volumen medio-bajo de recursos, tanto en términos escolares como de ingresos, y por supuesto, una clase media con un capital escolar significativo y con vínculos indisociables con el Estado como empleador. Pero lo más remarcable, y allí radica el segundo punto que quiero levantar, no es precisamente esta instantánea de la sociedad cordobesa, impecable por donde se la mire, sino la voluntad de los autores de bañar de temporalidad su ejercicio, de construir por medio de sucesivas fotografías tomadas en 2003, 2011 y 2019, una suerte de película que les permite explorar con mucha suficiencia el par constitutivo de la historia como disciplina científica, aquel que se refiere a la dialéctica entre cambio y continuidad. Un par que les permite poner en perspectiva la llamada década ganada, el periodo de la post-convertibilidad, pero también la fase de menor crecimiento relativo que se inaugura en la última parte del gobierno de Cristina y que se profundiza, indudablemente, durante la gestión del ingeniero Mac. Un par que les permite mostrar cómo a lo largo de los 16 años estudiados no hubo saltos abruptos en las capas geológicas que conforman la sociedad cordobesa, no hubo grandes terremotos, pero sí hay algunos reacomodamientos que reconstruyen con suma maestría. Sí, por arriba no se aprecian grandes cambios, pero llama la atención la persistencia de la condición inquilina de la clase media, algo que trabajamos en el último conversatorio del instituto. Por debajo aparece, a partir de 2019, la prevalencia del comercio empleando a la clase trabajadora, lo que nos habla de un avance de la precariedad laboral y de una menor temperatura del sector industrial. Y en el mismo sentido, es muy lograda la aproximación a los cambios experimentados por el precariado, categoría que defiendo enteramente, en la mediana duración. Ese fraccionamiento que se ve en la última medición entre quienes tienen situaciones de desposesión y subalternidad. Entre un viejo precariado con gente de mayor edad, que quizás ingresó al mundo de la desocupación en la década del 90, y un nuevo precariado conformado por jóvenes que tienen la construcción como fuente de empleo, y pareciera comportarse como un desplazamiento hacia abajo de la clase trabajadora. Es muy potente esta idea general que atraviesa de manera oblicua al libro, que pone a la clase trabajadora como la más sensible al ciclo económico. Como la que tiene mayor facilidad de fragmentarse en tiempos de menor crecimiento relativo, en tiempos de recesión. En síntesis, y para no robar más tiempo, creo que estos libros, que en realidad es uno, y muy bueno, tienen un doble valor. Un valor académico, en tanto nos suministran un mapa acerca de cómo estudiar la desigualdad en términos multidimensionales, combinando a la perfección de manera muy virtuoso métodos cuanti y cualitativos, pero también un valor social y político. En tanto, nos suministran elementos para trascender los debates de coyuntura, que giran en torno a la grieta, y acceder al estrato más profundo de nuestras sociedades, que se asienta en la desigualdad, y se expresa en brechas cada vez más extensas. Por ambas razones, y muchas otras que escapan a esta presentación, creo que estamos frente a una obra única, que espero pueda replicarse en otras territorialidades, y de la cual agradezco haber sido un lector privilegiado, poder haber tenido este volumen mucho antes que el resto del público. Muchísimas gracias. Bueno, después de tan excelsa presentación, vamos a ver qué se puede agregar. Alguna vez habría que pensar también en qué sentido uno lee un libro. Con Joaquín hablamos bastante de cómo fuimos leyendo el libro. Nos íbamos comentando no, yo lo estoy leyendo, estoy viajando arriba de un colectivo, yo también. En un momento él estaba viajando, yo estaba viajando a mi pueblo, leyendo el libro. Lo leí arriba de un colectivo, arriba de un avión, lo leí acá en mi casa, bueno, lo leí en un montón de lugares, lo leí varias veces. Y todo el tiempo había algo que me resonaba y que me parecía fantástico y muy destacable, que se podría resumir en una frase teórico-metodológica, de una apuesta teórico-metodológica, que es tomamos decisiones. Ahí hay algo que para mí es clave, todo el tiempo el libro muestra sus condiciones de producción, o sea, muestra cómo está hecho, muestra su artesanía, hay una permanente e insistente y para mí destacable tendencia a mostrar cómo está hecho, a mostrar las operaciones epistemológicas, teóricas y metodológicas que llevan a construir esta investigación sobre la desigualdad. Y también hay una constante respuesta a preguntas posibles del lector. Es decir, todo el tiempo el libro te está diciendo por qué hizo lo que hizo y responde a posibles objeciones. Entonces, acá aparecen dos, yo elegí tres puntos, pero antes de entrar en los tres puntos que elegí, acá aparecen dos cuestiones mediante las cuales se puede evaluar de alguna manera un libro o una investigación en ciencias sociales. Una de ellas es su coherencia interna. Es decir, ¿un libro es coherente en términos sociológicos? O sea, ¿dice que hace algo y cumple con lo que dice? Esa es una primera forma de analizar. La otra es ver si quien lee un libro está de acuerdo con los supuestos epistemológicos, teóricos y metodológicos en los cuales ese libro se basa. Son dos formas de entrarle a un libro para discutir. Bueno, yo creo que esas dos formas de alguna manera están explicitadas en el libro. Es decir, el libro le habla tanto a quien hace una lentura interna que trata de ver si el libro compone bien internamente y también aquel que viene de otro palo teórico y dice, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con esta noción de clase social, estoy de acuerdo con el pasaje de un análisis podríamos decir del sentido objetivo a los sentidos vividos mediante la entrevista. Bueno, el libro se encarga con una honestidad sociológica enorme de decir lo que hace. Pocas veces yo he leído tal vez la única, probablemente, un libro que sea tan honesto sociológicamente y eso ya me parece un punto extraordinario. Hay páginas y páginas de explicitación. Yo elegí tres puntos que podríamos pensar en esto de tomamos decisiones y que están enmarcados en ese viejo planteo del oficio de sociólogo de Burdier, Jamboridón y Paserón basado en Bachelard que es que el objeto se construye, se conquista y se comprueba. De alguna manera es un libro que está construido a mi criterio en base a mostrar eso. Tres puntos y me voy a tomar el atrevimiento de citarlos, o sea, de leer, elegí párrafos, partes del libro para para mostrárselos al público, para que el público los vea. Un primer punto tiene que ver cómo se pasa del sentido objetivo a los sentidos vividos, que es una de las partes del libro. Digo, cómo pasamos del análisis de correspondencias múltiples a la experiencia vivida de aquellos referentes de hogar que se entrevistan, de esos 43 referentes de hogar que se van a entrevistar. Y cómo se componen esas dos dimensiones del sentido de alguna manera. ¿No? Entonces, dicen los y las autoras, dicen, este pasaje exige, cito, la combinación y articulación de diferentes aproximaciones a la realidad y con ello la complementariedad adecuada de los métodos cuantitativos y cualitativos. Y una cita dentro de una cita ahora. Citana Bourdieu en La miseria del mundo que está ahí atrás, dice, Bourdieu, contra la vieja distinción dilteiana es necesario plantear que comprender y explicar son una sola cosa. Es una cita a la miseria del mundo al capítulo Comprender. Es un libro de 1993. Bueno, saltamos 30 años atrás, o sea, saltamos a 1963, saltamos al primer libro importante de Bourdieu, el primer libro colectivo que se llama Trabajo y Trabajadores en Argelia, que no está traducido al español, hay una relaboración pequeñita escrita que se llama Argelia 60, pero Trabajo y Trabajadores es un libro mucho más complejo y enorme, la mitad es un análisis estadístico hecho por los estadísticos del INSEE, por Darbel y sus compañeros, y la otra mitad es Bourdieu haciendo un análisis de una submuestra al 10%, con entrevistas y trabajo de campo etnográfico que hizo Bourdieu en Argelia entre 1959 y 1961. Bien, ¿qué decía Bourdieu cuando no tenía todavía la topología social, el análisis topológico desarrollado? O sea, cuando todavía no tenía el análisis en términos de análisis de correspondencia múltiple, no estaba desarrollado. ¿Qué decía Bourdieu en ese libro? Denme un minuto que se los voy a leer. Decía, 1963, lo que hay que denunciar no es el uso de la estadística, sino el fetichismo de la estadística. Esto es la página 9 y en la página 11, esta es la introducción que se llama estadística y sociología, decía, ¿por qué hay que denunciar eso? Porque en la dialéctica entre la hipótesis y la verificación estadística, la oposición clásica entre explicación y comprensión es superada. Eso decía Bourdieu en 1963, vuelve a eso en 1993 y en el 2021 volvemos a eso en un gran trabajo que es este libro y que quería hacer esa genealogía y quería meter algo más en el medio. Uno de los primeros libros o tal vez el primer libro en Latinoamérica que cita Trabajo y Trabajadores en Argelia es El vapor del diablo de Leite López. Busquen esas referencias de El vapor del diablo que son extraordinarias. Se cumplen 50 años ahora del trabajo de Campo, Leite López en pocos días van a hacer la presentación para trazar una genealogía de problemáticas que están muy presentes como línea teórico-metodológica por lo menos del principio de la década del 60 y que son muy importantes para pensar la desigualdad. El otro punto que quería señalar tiene que ver justamente con la selección de los entrevistados y las entrevistadas con la submuestra. Acá también hay toda una serie de operaciones teórico-metodológicas que me parecieron muy interesantes y muy claras y voy a leer nuevamente voy a citar a los y las autoras porque me parece muy muy interesante esto. Dicen en la página 114 el paso del indicador a las experiencias y relatos tuvo en la entrevista en profundidad una herramienta metodológica fundamental pero también un desafío de peso a nuestra propia reflexividad investigativa. Como muchos de los vínculos activados para nuestro trabajo de campo preexistía a nuestro rol de investigadores la construcción de la entrevista como una forma específica de relación social citan a Burdié implicó renegociar los términos acuerdos y códigos de dichos vínculos pero a la vez habilitó búsquedas de construcción de confianza y de reducción al mínimo de la violencia simbólica enraizada en la simetría misma de esta relación social. En cada caso particular negociamos con los entrevistados las grabaciones de las charlas el alcance de las preguntas y el encambio de información. Con estas entrevistas conseguimos relatos de historias diversas acerca de su economía y su trabajo de su educación de sus consumos y gastos de sus aspiraciones y evaluaciones en la vida de estas familias accedimos a sus biografías personales y familiares pero también a formas de hablar de narrar y de discutir sobre su vida su posición y la desigualdad en el contexto familiar a formas de justificar e impugnar eventos de explicarlos y darles sentidos de volverlos reflexivos por sobre todas las cosas en estos diálogos logramos obtener un conjunto mucho más vasto de datos sobre sus vidas sus elecciones sus apuestas y sus gustos su discurso y esta es una cita Martín Criado Enrique Martín Criado fue así construido como una fuente de datos y no solamente como práctica social situada y acá aparece el otro punto al que quiero al que quiero ir que tiene que ver con el problema propiamente burdiano que es un problema y que también lo dice es un problema para el investigador bueno como captamos el sentido práctico que es la clave en este nivel de análisis a través de entrevistas hay una tensión hay una tensión que uno puede buscar si quiere uno ir muy lejos exactamente a 100 años si un poquito menos porque es de 1926 no llega a 100 años hay 100 años de Malinowski y de los argonautos del pacífico occidental se cumplen pero de crimen y costumbre en la sociedad salvaje no se cumplen todavía es de 1926 al final de crimen y costumbre Malinowski se pone a hacer metodología un poco muy interesante y a pelearse con líneas antropológicas en disputa y en un momento dice ojo con la antropología de oídas está la antropología de vacaciones y está la antropología de oídas que es me voy a basar solamente en lo que escucho y no voy a prestar atención a las prácticas ahí hay un problema Malinowski está señalando un tema que también tiene que ver con que generalmente los entrevistados y Malinowski lo dice si uno se basa solamente en entrevistas corre el riesgo de comprar la versión legítima del discurso que te quieren vender bueno son muy conscientes Alicia Héctor y Gonzalo de que ahí hay un problema y son muy conscientes de la respuesta que dan para resolverlo porque no es un es un equipo de investigación que no solamente hizo entrevistas ¿se entiende el punto? ahí hay trabajo de campo etnográfico hay un trabajo muy fuerte de cruce de estrategias metodológicas que llevan que permiten hacer la entrevista la entrevista no está primero es el resultado de toda una serie de composiciones teórico metodológicas que permiten encuadrar sociológicamente la entrevista esto me parece una cosa perdón que lo estoy diciendo un poco así como extravagante para plantearlo pero me parece algo fundamental que es un gran problema un problema al que se enfrenta cualquier investigador o cualquier investigador cuando va a hacer una entrevista entonces ahí hay una cuestión que me parece me parece muy interesante y les iba a leer algo más de este punto pero creo que ya con lo que dije está bien y no sé si me estoy pasando mucho el tiempo me parece que ya debo estar medio pasado o cerca pero en relación con los hallazgos que hay cantidad de hallazgos interesantes yo me marqué algunos acá tengo el libro en papel y voy a hacer un paréntesis el libro está a un precio muy razonable por editorial Eduvim así que lo pueden comprar virtual y en papel a un precio bárbaro no se pierdan este libro acá hacemos la parte de ventas la parte de ventas no en serio vale la pena es un libro que se lee está escrito de una manera tan clara que me produce una enorme envidia esto es maravilloso esto es comunicación pública de la ciencia es muy importante esto así que adelante con la compra del libro y me marqué algunas cuestiones que me parecían interesantes para pensar yo tengo particular interés en cómo en cómo operan las estrategias de reproducción con componente escolar o sea es por cuestiones de mis temas de investigación me interesa el componente escolar de la estrategia de reproducción y quisiera leer algo que dicen en la página 159 casi casi en la víspera de entrar en las conclusiones dicen cómo hacer de la desigualdad virtud se llama el punto en este punto viene la es el momento durgeminiano de durgen y mos el momento durgen y mos del libro que tiene que ver con la homología entre las entre las estructuras sociales y las estructuras simbólicas entre la división de clases y las pujas morales por así decirlo a mí algo que me interesa muchísimo y me gusta mucho y quería leerles esto es el momento que dicen lo siguiente una segunda línea de estas conclusiones que están sacando remite a la negación de la dimensión material o económica y la consiguiente exaltación de las motivaciones y los beneficios morales de los cursos de acción y de las elecciones de las familias como un gesto transversal a todo el espacio social tomemos el caso de las estrategias educativas aquellas trayectorias en las que el rendimiento económico de su capital cultural es más importante es decir en las que las inserciones laborales se traman alrededor de los títulos habilitantes y de ascensos institucionalizados son las que más frecuentemente arraigan significaciones idealizadas de la educación anti instrumentales y moralizantes de la formación por la formación misma en la que la educación es discursivamente la única herencia familiar justamente allí donde las familias más aportan capital económico y lo dosifican para apuntalar las trayectorias de los hijos ahora voy a leer algo más esto primer punto que me pareció brillante saltamos a otra cosa a la página siguiente las familias del mundo popular las familias del mundo popular impedidas por su urgencia material para esgrimir la actitud desinteresada y sin disimular del todo el desconocimiento y la falta de familiaridad con la gestión de las instituciones educativas ofrecen ofrecen a cambio grandes esfuerzos renuncias económicas y sacrificios a escala de su patrimonio familiar y construyen expectativas de rédito y mejoras concretas a partir de las inversiones educativas para las trayectorias de sus hijos se trata de una relación instrumentalizada con la educación como moneda de cambio en la aspiración a un futuro mejor es decir menos precario menos explotado menos sacrificado para sus hijos lo que es claro es que la negación del interés material como una suerte de mérito o garantía de moralidad es uno de los privilegios que vienen organizados con la jerarquía de la estructura social y último y ahí siguiente otra cosa más el desconocimiento de los privilegios y la descripción de la desigualdad como resultado de méritos diferenciales constituyen operatorias discursivas típicas de la región dominante del espacio social los relatos de las biografías laborales en estas posiciones de clase aparecen estructurados por los mecanismos institucionales de acceso legítimo al empleo eliminando sistemáticamente los rastros y las injerencias por ejemplo de las redes de sociabilidad y el uso de los contactos en esta suerte de paradoja interesante sociológicamente interesante que se puede pensar relacionalmente entre los extremos podríamos decir de la estructura de clase social me parece que está uno de los puntos máximos de descubrimiento para usar una palabra que no se suele usar mucho en ciencias sociales ya porque queda de modé pero es muy interesante de descubrimiento del libro de Alicia de Héctor y Gonzalo que recomiendo profusamente sea leído por todos y todas y hasta acá llegué muchas gracias y paso la palabra a Alicia Gutiérrez bueno buenas tardes primero por supuesto mi gran agradecimiento a Verónica por su amable disposición a organizar este encuentro sin duda creo que puede ser perfectamente una primera actividad que inicie un trabajo que en ciertas circunstancias puede ser un trabajo común colectivo de cursos de publicaciones etcétera dado la afinidad doble digamos temática y por el hecho de que ambos institutos están en el interior del país creo que además podemos fortalecernos mutuamente agradezco por supuesto también a Joaquín y a Juan les agradezco muchísimo la presentación que hicieron porque me hicieron ver cosas del libro que no había percibido en esos términos yo voy a comentar dos cuestiones nomás de índole administrativa Tasi y le voy a ceder luego la palabra a Héctor y a Gonzalo nos esta este libro es parte de un gran trabajo en equipo que comienza en el 2012 a través de sucesivos proyectos de investigación hemos obtenido financiamiento de FONSI PIP CONICET y CECIT UNC por supuesto como todos hacemos a partir de ciertas estrategias para permanecer en un tema 10 años le vamos modificando el título priorizando un aspecto u otro el último proyecto vigente se llama la desigualdad social en Córdoba estrategias familiares y dinámica de las clases que culmina a fin de año actualmente somos 17 integrantes entre investigadores formados investigadores en formación alumnos también por supuesto que detrás de este libro primero quiero decir algo más general y es mi agradecimiento a los 17 a las 17 personas que participaron en las discusiones en discusiones en reuniones en intercambio por ahí descansábamos un poquito entonces por ejemplo nos pusimos a discutir el libro Sociología General volumen 1 que acababa de publicar siglo XXI y en otras reuniones posteriores retomábamos discutíamos ponencias etcétera pero quiero señalar una cosa que me parece fundamental en ese marco se formó gente y se tituló gente quiero decir hubo tesis de doctorado defendidas en ese marco hubo tesis de maestría defendidas en ese marco y algunos de sus integrantes aún continúa su formación ¿por qué digo esto? porque creo que nuestros proyectos de investigación se sostienen a costa de muchísimo trabajo personal no hablo de mí en particular sino de cada uno de los integrantes de ese equipo pero a la vez es de la única manera al menos como yo la percibo en que pueden llevarse adelante formaciones más o menos sólidas en nuestros campos la otra cuestión ya es más particular y es mi agradecimiento a mis dos co-equipers en este en este libro este libro en particular por supuesto remite a ese trabajo colectivo pero en particular se basa en publicaciones previas ponencias conversaciones entrevistas que tenían Héctor Mancilla por su lado Gonzalo Azusa por el suyo yo individualmente Héctor y yo Héctor y Gonzalo es decir de alguna manera cada una de las partes de este libro ya había sido presentada en líneas más generales más específicas en otras instancias pero por supuesto en este en este aspecto va primero mi agradecimiento a Héctor Héctor Mancilla yo creo que toda esta dimensión cuantitativa que vos destacaste Joaquín no hubiese sido posible me animo a decir en absoluto para nosotros si Diosito no me hubiese cruzado a Héctor Mancilla en el año 2006 Héctor en el 2006 vino a hacer un curso que yo daba un sábado lluvioso me acuerdo en en la facultad de filosofía y él vino con su interés en el análisis de correspondencias múltiples bueno eso fue 2006 yo tuve el placer de dirigirle a Héctor que en realidad no era era poner un par de mojones en la ruta nada más su tesis de especialización su tesis de maestría y su tesis de doctorado era poner unos mojones y decirle ya está Héctor ya presentado solamente bueno primero a él que además ocupó tres meses que yo estuve como profesora visitante en Italia asumió su carácter de codirector del equipo y en esos tres meses trabajaron semanalmente todos los participantes con la EPH discutiendo y tomando esas decisiones que después en el libro ocupan 30 páginas en los papers ocupan una página y media bueno tres meses de un intenso trabajo gracias Mancilla porque si vos no hubieses aparecido esa dimensión no hubiese estado y mi otro agradecimiento es a Gonzalo a Gonzalo también lo acompaño desde que él era chiquito cómo será que mis hijos dicen que es mi quinto hijo y mi hijo mi único hijo varón dice que Gonzalo es el hijo varón que a mí me hubiese gustado tener y no tuve lo que no es mentira pero se lo parece mi agradecimiento para Gonzalo pasa por muchas cosas que no son para decir ahora pero de lo que puedo decir ahora porque él tomó todo ese material y nos propuso a Héctor y a mí un relato único hizo un tremendo trabajo de edición a partir del cual luego yo me centré en uno u otro aspecto fundamentalmente en la discusión teórica Mancilla se centró en la parte metodológica cuantitativa pero entonces gracias Gonzalo porque el libro no hubiese existido si vos no nos hubieses hinchado cada vez que nos veías sobre la necesidad de hacer esto y ya con esto cierro ¿cuál era nuestro objetivo con este libro? contar miren esto es lo que venimos haciendo hace más de 10 años en en nuestras discusiones en nuestras reuniones de equipo etc ahora yo les doy la palabra a Héctor y a Gonzalo a Héctor primero luego a Gonzalo porque ellos van a dedicarse más a la sustancia te toca Mancilla bueno no sé si ahí se sigue escuchando porque se corta bien bárbaro antes que nada aclarar que le agradecido soy yo no solamente con Alicia con Gonzalo también y aprovechar la instancia para agradecerles al Instituto Patagónico a Verónica por la organización de la presentación y a Joaquín y a Juan por los comentarios por la lectura atenta que hicieron en aviones en colectivos en todos lados pero una lectura que realmente estoy tan sorprendido como Alicia y de hecho me pregunto si es Héctor Mancilla que escribió ese libro porque la verdad que yo no recuerdo haber escrito estas cosas quería también agradecer por supuesto a Edubín ya que hizo la promoción Juan sobre el buen precio bueno las apuestas que hace Edubín de publicar este libro y en mi caso particular también publicó mi tesis de maestría así que tengo un doble agradecimiento con Edubín también a los subsidios de FONSI de CECI de CONICET de Agencia por permitirnos tantos años esta investigación que quiero corregirla Alicia para mí no comenzó en el 2012 si tal vez comenzó en la tarde del 2006 en el curso en que nos escuchó chichuchar ahí con con dos compañeros que habíamos ido que son amigos este nuestros y Alicia nos preguntó ¿qué les pasa a ustedes? ¿de qué hablan? y ella había mencionado así de correspondencias múltiples y Pedro uno de los que estaba conmigo dijo lo que pasa que Héctor nos viene jodiendo con esto hace mucho tiempo de que si no se entiende la análisis de correspondencia no se entiende el espacio social ni la perspectiva burguesiana y ahí empezamos una relación que continúa hasta el día de hoy pero lo interesante de esa relación fue que no existían los MIT ni los ZUM para nosotros pero sí con Alicia teníamos la costumbre de conectarnos a la noche por el Skype en aquellos momentos Alicia ¿no es cierto? y yo venía de mi tesis de maestría de experimentar con ASI de correspondencia con industrias culturales con consumos culturales pero estaba ansioso de tomarle PH y hacer el espacio social de Córdoba y se lo planteé a Alicia como hay que hacer un equipo de investigación y trabajar esto y fue mi uno de mis grandes aprendizajes con Alicia me paró en seco mirándome así y me dijo ¿y eso por qué? ¿qué sentido tendría? y me hizo ver que en realidad faltaba pensar una articulación pensar la dimensión también subjetiva no solamente un momento objetivista que pensar la estructura social en sí misma no tenía sentido sino para ver en todo caso estrategias de reproducción que permitían la reproducción de esa estructura y que tenía que ver con agentes enclazados que desarrollan sus prácticas en función de un sentido vivido que se hace cuerpo o sea con esa pregunta la verdad que me hizo abrir los ojos a la perspectiva burlesiana de formas que tal vez yo no todavía no la había visualizado de esa manera bien que quería aclarar eso Alicia me parece que ahí comienza y el agradecido soy yo no solamente con Alicia sino también con Gonzalo que es el artífice como dijo Alicia no solamente de esta estructura del libro sino de todo aquello que señaló Juan como un cierre que para mí le da un gran sentido a toda la articulación teórico-metodológica que tiene este libro que es dar cuenta de esa dialéctica entre las estructuras entre las desigualdades y entre los repertorios simbólicos los sentidos vividos sobre esa desigualdad el establecimiento de fronteras la lucha de clases que se dan esa lucha de clasificaciones eso lo ha recogido Gonzalo con una precisión y un exquisito es que la verdad que lo reconozco en él y se lo agradezco por por darles esa dimensión al libro y a la investigación yo me voy a detener muy rápidamente en en un señalamiento que hizo que hizo Joaquín que hay varios libros en este libro y él mencionó tres libros el primero como una gran reflexión teórica y los otros dos los puso como dimensiones metodológicas muy ajustadas a lo cuantitativo yo diría que que hay otro libro que es este que estaba mencionando que es ese cierre que es más trabajado por Gonzalo sobre todo a partir de lo que fueron las entrevistas y la reinterpretación de los sentidos vividos pero si me voy a quedar con entonces una parte más de de la articulación teórica metodológica esto que Alicia me marcó esa noche charlando por Skype hay que hay que apostar y en eso la apuesta fue muy fuerte y un gran desafío por pensar una sociología total por pensar esa articulación entre lo cuanti y lo quali por pensar esta superación de esa dicotomía que yo yo estudiaba con DIRTE cuando estudiaba epistemología ¿no? es explicar o es comprender es cuanti o es quali vos sos quali vos sos cuanti y esto de decir no el desafío es por una sociología total una antropología total la dimensión de Marcel Moss esto que que también ha planteado Juan cuando presentó el libro y y ahí bueno el desafío entonces es articular el momento objetivista con el momento subjetivista y tuvimos en esto largas discusiones como equipo de investigación un gran aprendizaje a la frontera de ese desafío aprendizaje que tuvo que ver con la formación de todos pero pero también por por asumir el sentido que tenía esa articulación muchas veces en el equipo claro uno se siente más cómodo con lo cuánto y más cómodo con lo cual y había entonces en esas discusiones de equipo ciertos desazones ciertos entusiasmos y había que ir acomodándolos tratando de visualizar esa articulación visualizar a futuro que tenía la investigación como su centro esa articulación y no solamente uno de los dos momentos pero cada uno de los momentos tuvo su trabajo específico seguramente en el momento objetivista el desafío fue apostar por el sistema estadístico nacional y por otras fuentes como la NSP-SAC porque no solamente trabajamos el EPH trabajamos también la ENGO trabajamos la encuesta nacional de acceso a las tecnologías de información y comunicación y ahí en cada uno de estos desafíos había que estar atentos en una vigilancia epistemológica reconocer que esas fuentes había que adecuarlas había que pensar entonces cómo teníamos que lograr esa adecuación qué aspectos era un obstáculo epistemológico como por ejemplo lo planteamos en el libro así el reconocimiento de que la jefatura de hogarnos no servía para trabajar y ese también fue un encuentro con Alicia recuerdo una tarde de verano te acordás Alicia que fui a tu casa diciéndote no me sale esto no me sale esto porque claro eran los jefes de hogar los que no nos salían y había que volver sobre sobre esa dimensión y reconstruir un referente de hogar bueno como esas anécdotas cientos cientos cómo no imponer la problemática a los entrevistados cómo no preguntar o cómo no caer en esa tentación que también es algo que señala Bourdieu de tener un objeto que habla entonces por qué no ir a preguntarle por qué hacen lo que hacen y listo y ahí se acaba y eso no toda una reflexión una vigilancia epistemológica de no no se puede preguntar por qué tenemos en todo caso capturar esos relatos y luego analizarlo en función también de lo que hicimos en el momento objetivista me parece que es eso es lo que quisimos mostrar en el libro si hay algo que señaló Juan también esta necesidad una necesidad porque somos tres docentes eso quería esa referencia y en el equipo de investigación hay más que ejercer en la docencia también entonces siempre tuvimos esa vocación o esa necesidad de mostrar lo que estábamos haciendo con esto que Juan decía como honestidad sociológica y mostrar nuestras tomas de decisión porque por supuesto lo que no podemos mostrar es que también tomamos mucho vino comimos asado tomamos ferrén con coca ya que somos cordobeses y hay que resaltar también que ese grupo sigue siendo un grupo humano muy lindo seguimos teniendo esas reuniones seguimos comiendo asados y espero que por muchos años más lo hagamos porque no solamente hemos investigado sino que lo hemos tratado de pasar bien bueno yo quería referirme a eso quería referirme a que un fuerte aprendizaje al menos en lo personal pero creo que todo el equipo era es haber visto que toda aproximación unilateral es limitada y entonces no podíamos agotar algo en el análisis de correspondencia y en la clasificación jerárquica para construir solamente una estructura social y ver sus modificaciones parecía a mí me parecía que eso tenía un gran sentido inicialmente fue Alicia la que me hizo abrir los ojos y decir no mira eso tiene un sentido de inicio pero en realidad el sentido es otro el sentido es vincular ese sentido objetivo valga la redundancia con el sentido vivido ahí está la dialéctica ahí está el juego de lo social y eso es lo que tenemos que atrapar la verdad que para mí fue ese el mayor aprendizaje y es lo que queremos o lo que hemos querido volcar en este libro mostrando la cocina de cómo fueron las decisiones para arribar a eso no quedarnos entonces en solamente las especificidades de cada uno de los momentos sino en esas conclusiones a las que seguramente Gonzalo pueda hacer referencia mucho mejor que yo por el resto ya me excedí el tiempo así que preferimos en todo caso lo charlamos con Gonzalo y con Alicia quedarnos a a responder preguntas a a establecer un diálogo con aquellos que hayan leído que hayan escuchado la presentación y tengan dudas y consultas a realizar entonces reitero simplemente el agradecimiento el agradecimiento a Alicia soy yo el que tuvo la suerte de cruzar que te cruzar en mi destino y el agradecimiento por supuesto a Gonzalo también porque ha sido magnífica la reconstrucción que hizo del libro gracias a todos bueno yo tenía supuestamente me había me habían me había auto asignado una una serie de cosas pero cuento otra historia hace dos días de ir positivo de COVID así que estoy en pleno proceso de 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 low battery pero la verdad que lo digo con mucha sinceridad me encontré con una presentación que me sorprendió tan gratamente las presentaciones del libro se han vuelto muchas veces uno de esos rituales que que pierden sentido y con los que uno cumple casi por por obligación y encontrarse con una lectura de gente con la que algún contacto hemos tenido porque nos cruzamos por cuestiones temáticas y hasta de redes pero pero de la que uno pueda escribir tanto la verdad para mí es realmente sorprendente así que opto por seguir un poquito más el camino que trazaron Juan y Joaquín y tratar de detenerme en algunas otras cuestiones total la la lectura del libro no se reemplaza y los y los resultados están ahí escritos bueno primero sumarme a los agradecimientos al al instituto al equipo a Juan a Joaquín por el espacio y por todo lo que uno puede pedir académica y humanamente de una de una presentación segundo me quiero detener en una cuestión que que señalaron Juan y Joaquín y que me parece que no es menor es un libro y y apostar por un libro por un libro impreso incluso por un libro de papel implicó también para nosotros apostar por otro tipo de objeto para mí es una alegría saber que el libro viaja que viaja en avión que viaja en bondi yo he tenido mi época de leer libros en el bondio urbano no no he leído papers en el colectivo pero pero libros sí en ese sentido me parece que es es súper importante que lo hayan tomado también así y que que implica otro tiempo de lectura otro tiempo de escritura otra utilidad en términos pedagógicos voy a volver sobre eso después pero creo que es también darle otro lugar a un proceso que al que como como decían antes Alicia y Héctor yo me sumé hace hace 10 años pero pero que ellos habían empezado algún tiempo atrás lo segundo y también en relación a esta idea de los viajes del libro no me acuerdo si fue Joaquín o fue Juan que mencionó una palabra que para mí se entra que es la de mapa yo creo que ahí también hay otra cosa clave de la apuesta que hicimos hace falta necesitamos mapas de la sociedad gran parte de las disputas actuales y de las discusiones actuales tienen que ver con con la necesidad de brújula sociológica con la necesidad de saber dónde estamos parados y dónde están parados los demás con la con la con la posibilidad de de identificar esas posiciones gran parte de las discusiones políticas que tenemos hoy en día quiénes son los privilegiados quiénes son los necesitados quiénes son los damnificados las discusiones que tuvimos sobre la pandemia las discusiones que tenemos sobre la economía hoy tienen que ver con la necesidad de ordenar y de reconocernos en esos en esos mapas siempre cuando sale el resultado de unas pisas y unas aprender la 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 visibilización de los problemas educativos pasan por la matemática y la lengua las ciencias sociales están ahí son necesarias hacen falta y y esta producción también tuvo que ver con nuestra propia vida en la enseñanza de las ciencias sociales otra cosa que me encantó de la de la presentación tuvo que ver con esa genealogía y esa y ese y ese intertexto el dato de de Juan de la cita del vapor del diablo me pareció realmente muy lindo y la referencia a a crimen y y costumbre también me me llamó la atención porque para mí es siempre un lugar al que volver la 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 imagen del yo yo enseño muchas veces ciencias sociales remitiéndome a la imagen del tipo que se termina tirando de la cocotera eh y y y cómo aparece eso en en Malinowski nada sentirlo muy familiar entonces quería jugar un poquito también a hacer una genealogía interna para que se enteren y aprovechando que esto va a quedar grabado así que eh también de de algunas de algunas cosas eh increíble el nombre honestidad sociológica a lo que uno podría aspirar es es tiene menos brillo que eh que Wright Mills digamos pero pero así así de opaca es la la sociología que quisimos hacer eh pero tiene varias dimensiones esa honestidad sociológica y ese tomamos decisiones primero eh a veces nos encontrábamos en en momentos de frustración como como narra Héctor de 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 datos que no salen o que no muestran una distribución clara o de conceptos que no terminamos de saber si usamos bien o usamos mal eh citaban el el clásico de sociología que es las prácticas sociales ¿no? todos los hemos usado en en nuestras clases a mí mis alumnos históricamente cuando se enteraban que la conocía Alicia Gutiérrez me preguntaban si Alicia había sido novia de Pierre Bourdieu eh eh yo nunca les contestaba si sí o si no eh pero a pesar de esa eh de esa eh asociación que hay casi siempre entre el nombre de Alicia Gutiérrez y Pierre Bourdieu en esos momentos en los que nos empantanábamos si eso era hábito si no era hábito si era ilusio no era ilusio la que primero intervenía era Alicia y decía chicos no me importa Bourdieu eh tenemos que resolver de otra forma nos interesa de otra forma tenemos que avanzar un poco más nos olvidemos de Bourdieu estamos hablando sobre la desigualdad social en Córdoba y eso también es una toma de decisiones muy importante para entender hacia dónde fue el libro otra otra cuestión que me parece que también es importante remarcar de la cocina es eh siempre había posibilidad de hacer una vueltita de tuerca más hacer una prueba una prueba más construir un espacio con una variable activa más con una variable activa menos y ahí Alicia también intervenía y usaba un una frase de Leloutier que era cuando querían seguir metiéndole notas a la composición decía queda cuando Alicia intervenía diciendo queda todos sabíamos que ya era un momento para consolidar y y como decía Howard Becker sacar el el texto a la calle también como mencionó Alicia eh eh muchos parimos tesis en estos diez años Héctor yo y Alicia también las nuestras y ahí Héctor también tiene para que quede esa genealogía tiene una frase que repite siempre y es que las tesis no se terminan las tesis se dan por terminadas y eso también implica una toma de decisión implica un montón de tomas de decisiones sobre variables años eh nombres espacios eh creo que en eso en eso también es es muy importante eso que Alicia narró como 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 un trabajo detenido semanal de de muchas tardes trabajando con datos duros pero que al mismo tiempo se volvieron en un punto eh datos cualitativos a veces nos terminamos divirtiendo discutiendo cuál era el criterio para establecer quién era el referente del hogar y nosotros decíamos que a partir del EPH era como que espiábamos por la cerradura de la puerta de la composición interna de una familia y discutíamos con criterios reflexivos pero no no por eso inmodificables cómo tomábamos las decisiones sobre quién a quién considerar dentro de esa familia para para asignar una clase social en términos colectivos eh eso así como en términos muy muy generales sobre esa sobre esa cocina quiero volver también sobre sobre la idea de de la enseñanza de la sociología que señaló Héctor que me parece que es central en todo momento nosotros nos planteamos el libro como una herramienta pedagógica y y por eso fue tan satisfactorio encontrar eh esa lectura y que fuera efectivamente algo que que pueda ser útil en ese sentido en esa en esa misma línea creo que una de las de las menciones de ambos fue reconocer de qué manera el el libro se juega por por operacionalizar algo que muchas veces aparece como una idea así muy muy general o simplemente declamativa como la multidimensionalidad o la interseccionalidad pero muchas veces no se termina de explicar el cómo eh ese cómo nos lleva a eh tener datos concretos y y y puntas analíticas concretas sobre por ejemplo cómo la edad o el sexo no son meras eh características adyacentes a las clases sino que son eh parte de la composición misma de la clase y muchas de las discusiones actuales sobre qué es trabajo y qué no es trabajo sobre cómo caracterizar la economía popular sobre cómo diseñar políticas eh de ingresos en términos universales tienen que ver con esa composición que no es adyacente que no es accidental sino que forma parte de la composición misma de las clases sociales claro eso también nos lleva a a a una serie de problemas y de eh y de digamos complejidades en relación a a cómo nombrar posiciones dentro de un sistema de relaciones posiciones que no son sustancias pero que al mismo tiempo hacemos una apuesta por dialogar con otras perspectivas y con otras teorías de la estratificación porque con con otro tipo de investigadores nos encontramos permanentemente y incluso el nombre de las clases ahí fue un un objeto de de discusión nos sirvió muchísimo nosotros encontrarnos con los textos de Mike Zabás de 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 Atkinson para para poder establecer otro tipo de de diálogos pero como lo sabemos la perspectiva urdesiana no es la dominante ni mucho menos en los en los estudios de estratificación eh y y en ese sentido hay un esfuerzo por establecer puentes de diálogo y de traducción eh pero que no nos eximen de explicar cuáles eran los nombres de 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 esos grupos que de alguna manera nombrábamos una última cosa ambos señalaron el 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 esfuerzo de articulación metodológica y y la carne que tiene esa esa idea del sentido vivido de las de las desigualdades de las experiencias de la desigualdad eso que 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 también dejamos asentado en términos metodológicos de los indicadores a las experiencias el lugar que tenían los relatos de la desigualdad eh y y y de alguna manera ahí toma sentido también el el nombre del libro ¿no? en en qué sentido aparecen esas fronteras como grietas pero como son sólo comprensibles en la medida en la que a partir de todo ese proceso conocemos las condiciones de posibilidad de las estructuras eh subyacentes de 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 ese tipo de conflictos de ese tipo de disputas y como hay eh para nosotros los hallazgos eh en relación a las políticas sociales como un factor constitutivo de la estructura social no como un agregado no como una mera intervención externa sino como algo que constituye el espacio social tal y como existe tal y como existió y tal y como existirá también fue un un hallazgo eh de peso eh una cosita más como para que sumimos al al a la lista de de genealogías y de y de diálogos entre textos eh vuelvo sobre esta idea a a al nombre de Alicia porque muchos lo 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 hemos leído de esa manera se la asocia directamente sin mediación al de al de al de Pierre Bourdieu pero cuando Alicia explica eh la noción de hábitus eh en clase no solo lo hace con 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 una lista de los de los cuatro textos más importantes en los que el autor se se detiene a definirlo conceptualmente sino con una mención de de un libro de Firpo que es un un seguramente Joaquín ahí si si pasas por alguna librería podés llegar a encontrar porque es un maestro uruguayo eh que tiene que tiene relatos sobre sus propios estudiantes y cuenta como eh eh hace un ejercicio con uno con uno de sus cursos y les pregunta eh qué harían si se ganara la lotería y Alicia siempre usa uno de esos relatos en donde cuenta que que uno que uno de esos niños eh que que es hijo de un carpintero cuenta que con la plata de la lotería se comprarían muchas casas en Montevideo muchos departamentos y los pondría en alquiler y con esos alquileres se comprarían más departamentos y también los alquilaría y con toda esa plata que junte se compraría un tallercito se compraría herramientas y trabajaría de carpintero para vivir eh de alguna manera el libro es eh heredero y continuador de esa forma de enseñar sociología y de y de mirar nuestra sociedad presente eh el que presenta último no sé si presenta mejor pero tengo el privilegio de eh decir agradezco mi lugar de escriba y registro de esa forma de enseñar sociología de los dos de Alicia y de y de y de Héctor y de y por eso también valoro muchísimo Juan y Joaquín el espacio para para multiplicarlo eh nada más y muchísimas gracias así así podemos charlar bueno quedó un silencio solemne eh no sé Joaquín Juan eh hacemos ruedas de intervenciones no sé cómo estaban pensando la dinámica yo tendría cosas para decir no sé Vero si no hay algún mensaje en el Facebook que podamos levantar no hay muchas visualizaciones pero en modo silencio no hay no hay intervenciones para escribir ¿Querés arrancar Vero entonces? No de todas maneras bueno en la sala hay también gente conocida amiga gente de Córdoba también así que va a estar bueno poder comenzar a ilvanar algunas intervenciones bueno primero tengo que expresar mi profunda envidia a Juan y a Joaquín que ya eh pudieron hacer esta lectura y darnos eh este hermoso relato que fueron construyendo los dos de recorrido sobre las partes del libro yo puedo dar cuenta no del viaje del libro por colectivo o avión pero si verlo a Joaquín cuando llegó a la oficina del IPEX con el anillado diciéndome esto es el punto de de partida que tenemos que tomar como eh forma de pensar la investigación nuestra investigación del PUE sobre desigualdades sociales así que bueno muero de mi intriga para sumergirme yo personalmente en la lectura pero sin duda eh la riqueza y la minucia de los comentarios de Joaquín y Juan eh motiva muchísimo eh las posibilidades de imaginar ¿no es cierto? ese contenido del libro y también quería destacar bueno la el compromiso y el cuidado ¿no? el cuidado académico en cómo pensar desde el respeto de las trayectorias de las personas eh que hacen investigación que hacemos investigación y luego el desafío de plasmar esos recorridos en la escritura ¿no? y quería destacar también lo que señalaban Héctor Gonzalo y Alicia en sus intervenciones acerca eh bueno de cómo nos lleva tanto tiempo la consolidación de un tema de una línea ¿no? a veces en los sistemas de evaluación cuando presentamos los proyectos aparece tan fuerte esto bueno la idea original el tema innovador ¿no? pero que sin embargo los procesos eh justamente de involucramiento y de cómo ir amasando eh la profundidad y la complejidad de los temas en los que vamos incursionando navegando llevan otros tiempos que no tienen que ver con las planillas eh ni de pedidos de incentivos ni los informes de CONICET etcétera etcétera ni de los proyectos que tenemos eh que que presentar ¿no? en las distintas entidades financieras de financiamiento pero sin embargo creo que los tres dieron cuenta ¿no es cierto? de cómo se atan las trayectorias académicas personales pero también colectivas en en el sostenimiento y en las apuestas en la decisión ¿no? también eh de sostener ese fortalecimiento colectivamente me parece maravilloso porque es lo que nos suele pasar ¿no es cierto? cuando eh apostamos a una línea temática y también apostamos a estas decisiones eh que planteaban tanto Joaquín y Juan en términos metodológicos y teóricos pero además me llamaba la atención y quiero destacar el lugar que los tres autores y Alicia los dos autores perdón y Alicia enfatizaban acerca del engranaje y cómo en las trayectorias se atan no sólo la formación académica de cada UNE que hace investigación pero al mismo tiempo las apuestas y la potencialidad de pensar la investigación ensamblada con la docencia ¿no es cierto? y las trayectorias de formación y la comunicación pública de la ciencia me parece que esto a veces es olvidado a veces no es tan eh eh dado por sentado ¿no es cierto? en cómo la docencia tiene un lugar eh de de apuesta ¿no es cierto? en la intervención de aquello que estamos pensando incluso en nuestras propias investigaciones y además cómo en la acción pedagógica también interviene esta esta eh posibilidad de socializar eh también las encrucijadas también las decisiones y que no todo en investigación está cerrado a priori sino sin embargo todo lo contrario ¿no es cierto? es un campo permanente de disputas de discusiones internas que luego se llevan eh al formato de escritura pero que sin embargo tiene este proceso que ustedes también describieron ¿no es cierto? de ir atando no solo desde el encuentro académico sino también desde el encuentro del goce y del placer en la investigación creo que eh la teoría feminista también nos dio esta posibilidad de pensar cómo la práctica de la docencia y la investigación del encuentro con otros para pensar para comprender es un acto político también de rebeldía en ese sentido ¿no? de pensar cómo es un acto que nos subierte y que nos permite también situarnos desde una imaginación territorializada ¿no? donde bueno transmitir este oficio de hacer investigación también es una acción pedagógica que podemos plasmar no solo en la en la comunicación pública de la ciencia sino también en los circuitos en los que realizamos docencia de grado o de posgrado así que bueno felicitarles me pareció muy motivadora no solo la posibilidad de pensar mi próxima lectura sino también de saber que hay puntos de interés y además de inquietudes tan compartidos a lo largo del país no perdón yo justo perdón justo quería pero se me fueron las dos personas que quería agradecer especialmente estaba presente María Inés Peralta que es la secretaria perdón la decana de la facultad de ciencias sociales de la ONC es la facultad donde trabaja Héctor y donde Gonzalo también está participando y Cecilia Marengo que es directora del INVIAB el INVIAB es un grupo vinculado del CONICET está vinculado al IDH y en ese sentido también están involucrados en el PUE y por supuesto a Guada que es de nuestro equipo de investigación y a Magdalena Tosoni Magdalena es docente es doctora he tenido el placer de dirigir también su tesis de doctorado y como ella vive en Mendoza ha comido menos asados con nosotros ya que no no hay preguntas en el auditorio en el auditorio virtual se me ocurre una ¿no? levantando un poco lo que decía Gonzalo hacia el final de su exposición y también retomando algunas cuestiones que que mencionó Héctor ahí Gonzalo hablaba de una sociología total ¿no? y yo me preguntaba cuál era el rol que debería cumplir el espacio en esa en esa apuesta en esas ciencias sociales totales porque me ponía a pensar si esa inscripción en un determinado territorio dentro del espacio social era idéntico si esa persona o ese hogar estaba en un espacio segregado por arriba o por debajo o si estaba en un espacio donde la mixidad social era evidente entonces me preguntaba si no era hora de comenzar a cruzar estas dos líneas de investigación aquellas interesadas en la topología social y aquellas que están interesadas en la segregación en la vía Cecilia Marengo que es una especialista en esos temas y se me ocurría que quizás ese cruce pueda llegar a ser muy interesante no sé qué les parece ¿Quieren largo con respuesta y por ahí bueno para mencionar por ejemplo Guadalupe que está presente en la presentación es parte de nuestro equipo que se se dedica a pensar específicamente la dimensión territorial las prácticas habitacionales hay todo un sector del proyecto más grande y de este grupo que mencionaba Alicia que se dedica a pensar específicamente vamos a llamarle el territorio como parte del proceso social de la desigualdad pero por otra parte hay otra dimensión de lo que planteas me parece Joaquín y sobre la cual vuelve permanentemente Héctor y que tiene que ver con compensar la espacialidad de estos espacios para ponerlo de alguna manera hemos hecho en el último tiempo no llegamos a pulirlo pero hemos hecho en el último tiempo algunos experimentos o algunas exploraciones en relación a empezar a construir comparativamente espacios sociales regionales y es todo un desafío creo que ahí es interesante en una serie de dimensiones hoy por hoy creo que en los últimos años empezó a tener otra densidad política la cuestión de las regiones en Argentina en el campo de las ciencias sociales quienes vivimos en Córdoba somos permanentemente bulineados por el resto de nuestros colegas en relación a la composición electoral de nuestra provincia y nuestra ciudad y en algún sentido pensar las estructuras sociales de manera localizada es algo que nosotros tenemos en agenda y nos resulta fundamental y hay otra tercera dimensión de lo que mencionaba Joaquín que también es fundamental y es que si se quiere al no contar con encuestas propias de enormes magnitudes como las que tiene Savage por ejemplo una de las dimensiones analíticas que siempre tiene muchas dificultades para ser operacionalizada en términos cuantitativos es la del capital social ahí hay una serie de experiencias y trayectorias y experimentos hechos nosotros todavía no contamos con esa posibilidad sin embargo hay una encuesta realizada del PISAC del primer de la primera tanda de los PISAC que en algún momento va a salir que es la encuesta de redes y sociabilidad que de alguna manera nos va a dar me parece algunos elementos para pensar juntos probablemente la dimensión de la fragmentación social que muchas veces aparece en los análisis como una hipótesis o un supuesto o un factor fuerte pero pocas veces se trabaja con evidencia empírica de ese tipo hay muchas de las explicaciones de los procesos que vivimos hoy que están relacionadas con la fragmentación como una novedad de nuestra sociedad de post-90 pero que no tenemos del todo medida diagnosticada está siempre este peligro de cuán integrada era la sociedad argentina narrada o imaginada de los 70 y cuán no integrada es la actual en referencia a esa vivimos de mitos en ese sentido y pensar esto que no es específicamente territorial pero que sí tiene que ver con la estructuración de la sociabilidad en nuestros tiempos puede ser central a futuro en nuestra agenda si me permití Joaquín me hiciste pensar un par de cosas sobre el espacio social por tu pregunta pero también en la presentación señalabas en estos diferentes volúmenes que componen el libro un primer volumen muy teórico donde se da toda la discusión en torno a las clases sociales y yo quería rescatar ahí el posicionamiento ontológico que tenemos como equipo de investigación y que entonces deja un poco de lado la importancia de las clases sociales si bien tienen por supuesto su importancia para asignársela por el pensamiento relacional al espacio social como lo que efectivamente existe y sobre el cual luego recortamos posiciones próximas posiciones semejantes que uno podría llamar clases sociales o fracciones de clase que simplemente como decía siempre Alicia hasta donde vamos a acercar la lupa y lo importante de ese pensamiento relacional es recuperar la idea de dejar de lado el sustancialismo pero no solamente en la clase sustancial sino en los indicadores entonces una variable tiene valor en sí misma y estas técnicas y este posicionamiento ontológico nos hace reflexionar permanentemente en que los indicadores las características las propiedades de nuestras unidades de análisis tienen valor en función del sistema de relación en el que actúan y ese sistema de relaciones es el que le da valor en ese sentido no solamente la importancia entonces de construir el espacio social sino lo que vos planteabas ahora en este interrogante qué pasa con la territorialidad qué pasa con lo local y entonces ahí recuerdo la misma sugerencia que me hizo Alicia aquella noche pero para qué vamos a construir el espacio social si no es para estudiar en todo caso la desigualdad y entonces eso implica ver un conjunto de prácticas que reproduce la desigualdad y en ese sentido la experiencia que tenemos ahora tanto con Alicia como con Gonzalo y otros miembros del equipo que participamos de un megaproyecto PISAC donde hemos construido espacios sociales regionales mayores de la Argentina incluso es algo que a mí siempre me introduce una duda que es esta idea de que las propiedades valen en función del sistema de relaciones que la desigualdad se reproduce por estrategias de reproducción pero que se vinculan a instrumentos de reproducción y esos instrumentos de reproducción tienen características muy particulares por las regiones entonces no lo mismo mercado laboral cordobés que el mercado laboral que puede haber en el litoral o en la propia Patagonia entonces ahí la necesidad de romper las fronteras entre el espacio social las clases y pensar de nuevo estos procesos de alta complejidad donde vemos la reproducción de la desigualdad pero por prácticas que realizan los agentes y que tienen que ver con obtener beneficios diferenciales en función de no solamente un estado de la lucha de clase y de las relaciones de fuerza y de los sentidos vividos sino también la percepción de los instrumentos de reproducción y su estado actual entonces la necesidad de recuperar la territorialidad y los aspectos locales que le dan sentido a la investigación eso fue algo que me disparó tu pregunta bueno ahora sí puedo compartir un mensaje desde el facebook de Sara Bravo dice saludos desde México a los autores enhorabuena por esta publicación sin duda su aportación para el estudio de las desigualdades sociales es un parte aguas en las ciencias sociales porque de entrada se desmarcan de las fórmulas economicistas que los organismos internacionales han impuesto por décadas a los gobiernos y que lamentablemente también en la academia ha tenido su resonancia bueno gracias Sara por el mensaje Sara ha sido alumna en cursos que he dado yo y en cursos que ha dado Héctor y forma parte de una red de burguesianos que compartimos también con Juan permiso ¿alguien más que quiera hacer alguna consulta? acá en el chat a ver hay un mensaje ok ¿alguien más quiere hacer alguna consulta de los presentes de las presentes a los yo bueno quería agradecerle a Alicia que me había invitado a participar de la presentación de este libro cuando me enteré de la publicación del libro bueno celebré que lo hubieran podido publicar siempre un libro como bien decían es distinto a artículos da otra solidez a la argumentación al equipo así que bueno celebrar la publicación del libro agradecerle porque yo siempre le digo Alicia yo aprendo yo leo lo que ustedes hacen y aprendo así que bueno agradecerle también a Héctor a Gonzalo y bueno y también dar fe de que es muy fácil de comprarlo en Edwin así que bueno invitar a los que no lo han hecho todavía que lo pueden hacer y en dos días lo tienen en la casa gracias bueno eso nomás Juan Carlos vos querés hacer una consulta si en realidad bueno sumarme a las felicitaciones agradecerte Juan por la invitación también estoy medio infiltrado porque como Magdalena soy de Mendoza de la Unculo y bueno por supuesto deudor de los de los trabajos de Alicia y recientemente pude terminar mi tesis doctoral también utilizando el marco teórico de Burdíez Juan también me ayudó en eso lo apliqué acá en Mendoza al tema de embarazo adolescente como una expresión también de la situación de desigualdad y ahí cruzado con género así que y con Juan habíamos hablado porque me quedé en realidad me parece que lo que me quedé resonando con lo de Gonzalo y Alicia de Héctor de Los Asados el Fernet y el Vino entonces habíamos pensado con Juan entre otras posibilidades en el segundo semestre hacer algún tipo de seminario o encuentro sobre el pensamiento de Burdíez y bueno nosotros yo tengo un libro que ya lo compré por Eduvín pero no lo he podido leer porque por ahí saben que hemos estado en proceso electoral acá en la Unculto un proceso electoral que ha sido bastante complejo del que estamos recientemente terminando pero creo que las autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales las nuevas autoridades podrían colaborar para que bueno podamos ser anfitriones ojalá presenciales pero o tal vez en algún formato híbrido de de alguno de los eventos que podrían hacerse en el segundo semestre en la Facultad hay además varios equipos está Fernanda Beigel que trabaja todo el tema también de producción del conocimiento digamos en la carrera de Sociología tenemos creo que una impronta del pensamiento de Burdíez muy fuerte así que en borrador no es que todavía tenemos todos los recursos pero después de Agosto donde tendremos ya las nuevas autoridades en funcionamiento tanto en la Universidad como en la Facultad por ahí pensar que pudiéramos encontrarnos en Mendoza ojalá la gran mayoría presencial pero si no también en formato híbrido para para hacer una especie de recuperación me parece hablábamos con Juan hace poco por ahí que pareciera como que algunos sectores estarían dejando no digo dejando de lado porque me parece que la obra de Burdíez no se puede dejar de lado pero como por ahí que está un poco en algunos sectores olvidadas volverla a poner en diálogo con todas las temáticas actuales bueno Gonzalo lo dijo también en estos días donde estamos yo estaba tentado de escribir eso porque se repite que vamos a transformar los planes en trabajo se repite como una especie de mantra y en realidad tiene que ver con muchas cuestiones que tienen que ver con lo que ustedes han estado mencionando con la economía qué tipo de economía tenemos qué tipo de economía dependiente y además cómo esto suena diferente en cada una de las regiones del país también decía Gonzalo el bullying hacia los cordobeses bueno también en Mendoza que somos una vieron ese que hay ahora que son las las mamuscas que es Cava Córdoba y Mendoza que tenemos la particularidad de es duro pero lo tenemos que lo tenemos que asumir y pensar en esta particularidad que digamos a 150 kilómetros de San Juan habiendo sido prácticamente en alguna época en la región de Cudo hoy Mendoza tiene una particularidad y creo que tenemos ahí una deuda y un desafío de hacer un análisis ojalá siguiendo la estela que ustedes han dejado con este trabajo o sea que además de pensar en esa jornada o en ese encuentro que lo tendremos que por ahí que no tiene que ser el único obviamente pero pensándolo bueno como una invitación no la tomen todavía tan formal porque obviamente si pueden venir vino va a haber pero ojalá que podamos desde la universidad y desde y desde la facultad armar ese ese esquema y bueno y ojalá puedan venir y que compartamos todos estos trabajos y me parece que por último yo soy el coordinador ejecutivo del CODESOC por haber sido decano de la facultad y les anticipo en borrador también que podría venir otro PISAC así que estamos trabajando recién estaba Marinés pero estamos trabajando en eso con MinSID pero a mí me parece tremendamente importante lo federal porque bueno recién creo que Joaquín lo decía lo decían varios estamos realmente en muchos casos me sale mucho el el federalismo casi chacho peñalosista pero la verdad que la cuestión porteño céntrica es una deuda enorme en nuestro país y que podamos hacer ojalá un encuentro una pata en Mendoza otra pata en Cuyo otra pata en Patagonia y que empecemos a descentrar un poco la centralidad bueno el propio resultado de los PISAC casi se dio así en la convocatoria de PISAC COVID una parte muy importante se quedaron en Cava y en AMBA y eso tenemos un desafío político de discutir eso hasta de cuotas por regiones así funcionamos en el CODESOC en el CODESOC funcionamos un encuentro en AMBA y un encuentro en el comillas interior en provincia entonces estamos todo el tiempo rotando y bueno un poco lo hemos planteado a las autoridades de que se puede decir que hay una vocación federal pero si eso de nuevo no se transmite la estrategia concreta el federalismo queda como nominal entonces ojalá podamos hacer ese encuentro dejo ahí como el borrador pero ojalá que lo podamos hacer en el segundo semestre por allá por septiembre octubre y que sea con la mayoría de ustedes en forma presencial y si no por lo menos en este formato y gracias nuevamente los silencios tensos propios de una actividad que está en su fase final de mi parte como coordinador del conversatorio agradecerles a los autores a Verónica a Juan y repetir algo que dije en mi exposición espero que este sea el primero de muchos eventos que nos encuentren pensando la desigualdad desde una óptica descentrada esa es la idea de mi parte muchas gracias nuevamente por todas las razones que ya hemos comentado y por supuesto como directora del IDH donde tenemos un PUE en el cual la desigualdad es uno de los aspectos centrales estamos totalmente dispuestos a generar todas las actividades en colaboración que podamos con ustedes muchas gracias a ustedes Verónica algunas palabras como para cerrar el evento bueno tomamos la posta entonces Alicia seguro nos volveremos a encontrar en estos espacios o los que si no si no los tenemos los inventaremos para poder encontrarnos y discutir acá en el chat también quería compartir bueno Meli Cabrapán Duarte que es una becaria postdoctoral del instituto dice muchas gracias por este espacio quienes lo generaron presentaron y participaron ahora me queda seguir el libro y por qué no leerlo desde el grupo de interesadas del IPEX trasladando discusiones metodología y abordajes a la clave local Nauquina saludos a todos bueno gracias Meli por haber participado bueno damos entonces por finalizado este evento muchísimas gracias por sumarse quienes lo hicieron en forma virtual a través del Facebook o ingresando a la sala nos vemos en cualquier otro evento próximamente muchas gracias 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 al instituto gracias